¡Suscríbete! ¿Vale? O sea, si lo ponéis mucho Por los comentarios os enseñaré como desbloquearla ¿Vale? Y ya veis que Bueno, por si acaso lo digo, ¿vale? Chicos, las skins en este juego no Tienen nada especial, ¿vale? Una... ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Madre mía! Lo peor de todo es que Nos había llegado si me iba a salir ahí ¡Madre mía! A ver, vamos allá Y a ver ¿Qué decir? ¿Qué decir? También desbloqueé Que por cierto, eso ya a vuestro gusto Lo que pasa es que quiero Quiero enseñar, sea como sea El dorado Pero mucha gente dice que lo que les encanta Es directamente pasar a la cueva De nieve Y después a las ruinas Es los niveles que según la gente dice que es lo que más le gusta Lo que pasa es que Yo voy a intentar hacer lo imposible por llegar al dorado Y lo consiguiente Al infierno, ¿vale? Es el proceso que hay que llevar ¿Vale? Hay que llegar antes al dorado Y después para llegar al infierno, ¿vale? Yo creo que No sé Puede ser bastante entretenido, ¿vale? Lo que pasa es que Ya sabéis que Normalmente suele salir alguna cosa mal Normalmente A veces no sale mal, ¿vale? Las cosas salen bien Lo que pasa es que yo las cago Eso sí que es un problema Y a más gordo de los míos Eh... no Además justamente debajo hay una tienda Si llamamos al busto Directamente le declaramos la guerra A los de las tiendas Hombre, pues Pues como que Sí, como que sí Sticky Bones Además si nos sale de repente Alguna araña gigante Pues con las Sticky Bones Pues nos tenemos que despreocupar Completamente de Venga, Perrete A correr un rato Estira las patas ¿Qué es esto de que tengo que llevar? Te me cachi la mano A ver... ¡Eh! ¡Quieta ahí! Eso es A ver, Perrete Me... Sí, estás ahí atascadito Así que no te... No me vas a dar muchos problemas A ver, primero vamos a meter a Perrete Y a ver, aquí ¡Eh! ¡Hostia! Es que hay que tener... ¡No! Vale, menos mal Jejeje Ya creía que la había cagado A ver, lo primero que vamos a hacer ¡Ay! Este es el primer pasito que hay que llevar Así que, básicamente Jejeje No me queda otra más que coger el mapa Sí o sí O si no encontrar la salida Es imposible Eso os lo digo ya de antemano, ¿vale? Es imposible encontrar la salida sin el mapa A no ser que esté muy vista O sea, muy vista Muy a la vista Eso sí que tiene sentido Eh... Ni de co... O sea, es que ni de coña la encontráis O sea, es que es... Es acojonante A ver, aquí Esto... Esto, esto puede salir muy mal Esto puede salir muy mal, chicos Eso os lo digo ya de antemano ¡Bum! Jejeje Paso Jejeje A más es que no sé qué rebotes quiero hacer yo ahí Si no va a salir ninguno en condiciones A ver, vamos a fijarnos Que no es la última vez que Me da por bajar de alguna manera Sospichosa Y me como lo que se dice Unas... Unos pinchos que... ¡Ah! ¡Venga, tío! ¡Ah! ¡Ninja! Me encanta cuando pasa eso Es en plan de Dejas tu vida A la merced de De la gravedad De los bichos Y de todo A ver, ahí A ver, lo primero que vamos a hacer Eso es Y a ver Más que nada Porque A ver, ahí ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero qué cojones, tío! Puta Puta escorpión Además es que me ponen nervioso En serio Como se abren enseguida Son huevos Kinder Que se abren en menos de un segundo Chicos Es que es acojonante Hombre, con las stickies Lo que pasa es que ya estamos con lo mismo Un sticky Y una cuerda Para alcanzar ¡Joder! Es que... No sé No me gusta arriesgar tanto ¿Vale? A ver, ahí No, ese está metido ahí A ver, pinchos ¡Ah! Es que como lo sabía yo A ver Esto además Vamos a ver Ahí estamos Vamos a coger ¡Judera! Más que susto Me ha pegado, tío ¡Madre mía! Sí, hoy estoy sembrado ¿Vale? Por las mañanicas Ya sabéis que estoy yo sembradito ¡Madre mía! A ver ¡Ahí! ¡Hala! Dios Es encima lo que me faltaba Lo malo Lo malo que estoy viendo Es que Como no consiga Yo que sé Un alijo Con un montón de dinero Voy a tener La que se dice Serios problemas de dinero Para comprar Ya sabéis La joya Por favor Que salga Una de dos O mina de Con arañas O con Serpentes Más que nada Como al final Se puede sacar Un pico En una de ellas Un pico Y lo otro Pues las arañas Las matas Y te dan un pastón Las malas son Las bombas Que no te las dan ¿Vale? No te las regalan Aunque irónico Porque hay unas cajas Enormes por ahí Que te las regalan Parece que te las regalan ¿Vale? O sea Pero En cierta manera No te las regalan Tienen que tocarte Y el problema Es que te toquen Eso sí que es un problema A ver aquí Vamos a bajar Vale Me da a mí Que he bajado Yo demasiado Rápido O sea No me quiero asustar Tampoco Pero Seguro que me he dejado Un huevo de dinero ¿Qué os jugáis? Es que Oh Dios Además es que Seguro que hay Hay diamantes Ahí Donde está el vendedor Seguro que hay diamantes Ahí estamos Ay campeona Que anda que no se te ve Las intenciones A ver Un perrete Uff Sí Me largo Porque básicamente Mal 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 Joder Colega O sea 10.000 de dinero Venga Venga Tío Sí Sí Chicos Nos quedamos con las ganas De llegar al dorado Ni de coña Saco yo 40.000 de dinero En un narrón Pero que mal Colega También hay que decir Que he ido muy lanzado ¿Vale? Y eso pues Pues chicos Es mala idea Normalmente ¿Vale? Ay Dios mío Encima Es que encima Para colmo La entrada está En la parte Más arriba Y voy a tener Que gastarla De dios de cuerdas Nada Si es que Ni para comprar Es que no voy a poder Comprar ni una capa Chico Pero que Oh tío Pues claramente Es que pasamos Una De las dos cosas De Del Mercado negro Para comprar Cualquier cosita Y de todo Para adelante Claramente No hemos tenido suerte Y pasa lo que pasa Pero la verdad Es que ha sido una putada ¿Vale? O sea Yo estaba viendo Pasar los niveles Y estaba Ya verás tú Ya verás tú Y la verdad Es que No ha tardado mucho En darme ya señales De que La cosa iba mal La verdad A ver Aquí lo primero que vamos a hacer Vamos a desactivar esto Y Ahí estamos Aquí chicos Básicamente Los bustos de oro Son Súper fáciles De conseguir Y súper recomendables ¿Vale? Os lo digo ya de antemano Porque sacáis un montón De pasta Y normalmente Pues Oye Como que Ay Ahí estamos Ya sabéis Que las ranas Debajo del agua Son los animales Más chetos Que hay Bueno Las pirañas Son los pirañas Más chetos Que esos te muerden Se fusionan contigo Y va a toda velocidad Eso es lo peor Que va a toda velocidad A ver Esto Si hay dinerico fácil aquí Así que Dinerico Me cago en la leche El dinerico A ver Por favor Vea Menos mal Es que ya veía yo Que se iba a levantar Entre los muertos ¿Vale? Alma Dios Tío Esto ya Esto ya es pasarse A ver Esto A ver Eh ¿Es para qué? Me cago en el puto Para caídas de las narices Pero si no me iba a apachurrar Yo ahí Me iba a agarrar en el borde Bueno Da igual Da igual Da igual Nelson Da igual Da igual No le des vueltas No le des vueltas Que me pareces tonto Ala Y lo peor de todo Es que tampoco estaba muy seguro De si se iba a agarrar O sea Bueno Lo dejamos como que sí Que se iba a agarrar ¿Vale? A lo modo Puedo posesionar A ver Vamos Para allá Ahora sí Claro 30.000 de dinero Lo bueno Es que todo el dinero Que está aquí ahora mismo Eh Si encuentro alguna tienda En condiciones Pues conseguiría Lo que se dice Joder En serio Tengo aquí como una Dios mío Puto calor A ver A ver Hombre Pues vamos a tirar Por aquí Por tirar A ver si puedo sacar Una espada Y una capa Mira ahí tenemos la corona Para sacar un montón de pasta Lo que pasa es que ya estamos Con lo de siempre A ver Esto 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 es una caída libre Del copón sagrado Directamente Si no veis el fondo O sea No veis lo que se dice La tierra Eh Darlo por hecho Que os vais a espachurrar Lo que se dice Bien Madre mía ¡Oh! Ahí está el ataúd Y Perrete Perrete ¿Qué tal estás hombre? Bueno Aseguro que la entrada Estaba por ahí Bueno Da igual Perrete Ya te salvo Ahí estamos Ven con papá Ven con papi Ven con papi Perrete Aunque esté inconsciente Pero bueno Mejor que esté inconsciente Y no se mueva tampoco mucho Básicamente Porque Va a dar ¡Joder! ¡Ay! El calor Tío A ver Mejor lo vamos a pegar Al suelo ¡Uuuh! Madre mía Perrete Me da Me da a mí Me da a mí La espinilla Sí Sí Que voy a tener que utilizarte Ven aquí Perrete ¡Mierda! No he podido escalar Bueno, espera Que se puede No se puede Desde aquí No se puede Hostia puta No me jodas Bueno Pues no pasa nada No pasa nada Va A ver Esto Vamos a hacer una cosa ¡Uuuh! Perrete Bien ¡Ay! Buen chico ¡Jajaja! ¡Jajaja! Por un milímetro Lo mandamos a Freire espárragos Bueno Un mar Y encima Lleno de pirañas De muerte ¡Jajaja! ¡Sí! Esta tú Que me voy a meter Yo ahí Sí, sí, sí Flipao A ver Desde aquí Que lo que menos quiero Es que ese capullo Me dé ahora mismo Con el buberán Es que lo peor de todo Es que el buberán Es la peor arma enemiga Que te puede tocar Bueno La peor claramente Es la escopeta Porque como te dé un golpe Estás muerto ¿No? Pero Es que especialmente El buberán Macho No lo puedes controlar O sea La verdad es que te da Te da Te da Te da Y te deja ¡Uy, uy, uy, uy! Quieto ahí ¡Pam! A ver Dinerito ¡Fresco! Sí Vamos a matar eso Ahí Vale La piraña Sí, sí, sí Tú tranquila Piraña Patito el dinero ¡Yii! Uy A ver Para que vuelvas A ver Sí No, no, no Sí, no, no La reputa A ver Vamos ahí Vamos Para abajo Vamos Para abajo Vamos Para abajo A ver Ahí Madre mía Cuántos problemas Yo veo aquí Problemas técnicos Por dos lados A ver ¿Eh? 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 Madre mía Dios El retroceso De la escopeta A ver Ahí Bueno Sí Está bien Lo que pasa Es que podríamos Haber aprovechado Para claramente Haber roto todo Pero bueno No pasa nada No pasa nada ¿Y esto qué pasa? Porque claro Ahí Ahora tenemos aquí Una tiendecita Así que No habrá Hay problema Lo que Ay Que es verdad Que no he confirmado Si tiene bombas O no tiene Oh Dios No tiene Bombas Pero sí que tiene Unas buenos objetos Claramente Claramente Que no servirán A ver Aquí Para abrir la tienda A ver Ahí Claramente Detrás del cartel Podéis abrir La parte de arriba Que es lo peor de todo Ahí cae un montón de gente Además es muy sencillo Saltáis por detrás De la Del cartel Y activáis la parte de arriba A ver Aquí Lo que pasa es que me hubiera gustado Tener un guantelete O un compás Sobre todo el compás Porque esto de No saber Por dónde voy a caer A ver De momento Hombre De momento La cosa Pinta Que es aquí Sí A ver Esto Perrete A ver Espera A ver Pam Joder Sí Se está ensañando El alien con el suelo A ver Vamos allá Vamos a conseguir Todo el dinero que pueda Porque Lo que se dice Por bombas Y Demás Voy a tener serios problemas Pero bueno Si llegamos a las ruinas Anubis va a ser fácil Matarlo con Con la escopeta O más fácil aún Ignorarlo Eso sí que es fácil A ver Ahí A ver La verdad es que menos mal Que he comprado esas botas Porque es que Las botas esas Me van a proporcionar Una seguridad A la hora de saltar Ya que ya sabéis que No 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 tenemos el guantelete Y la verdad es que Tengo un miedo Un miedo En el cuerpecillo Que Que Ni os imagináis A ver Aquí Dime por favor Vale Bueno 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 No está mal No está mal Pero que eso sí Estaría bien una cajita Con bombas O una tienda con bombas Ahora imaginaros Que me sale una tienda Y de esa tienda Puedo comprar Yo qué sé Unas 15 o 20 bombas Joder Sería genial La verdad Hombre Tampoco tanto No me voy a flipar A ver Un altar Mejor será Sí Mejor será Que me aleje Aunque bueno No hay aliens Así que tampoco va a pasar nada Mira Ahí hay dinero fácil Sí Bueno Menos mal que hemos comprado Unas 6 bombas O sea 6 bombas Unas 6 cuerdas antes A ver Aquí Sí Mejor vamos a ir por aquí A ver Creo que aquí Me puedo tirar sin más No sé Bueno vamos a hacer una cosa Vamos a hacerlo a lo seguro Porque lo que menos Tenemos que hacer Es arriesgarnos A que nos zumben La banana De mala manera Siento que lo que quiero hacer Es llegar al puto Cada fe Y así lo enseño ya Es que lo peor de todo Es que he llegado varias veces No lo he conseguido matar Porque soy más malo Que la Oh Que yo qué sé Que las acelga No me no Las acelgas son buenas Chicos Así que a comerlas A ver Esto vamos a hacer una cosa Ahí Ahí el pingüinito Ahí el pingüinito Que por cierto Os tengo que enseñar Que nada más empezar En la entrada Puedo coger una rana O un pingüinito Como tengo las entradas abiertas A ver ahí Esto Normalmente suele haber Cajas siempre abajo Pero esta vez no Oye Vamos a tocar los huevos A caras Que es muy divertido No me preferiría más Otra cosa Antes que dinero Pero bueno Prefiero Que al menos Me tires algo Perrete De momento Te vas a quedar Quietecito Ahí Sigue O sea Maullan Uy Madre mía Uy Madre mía He dicho que un perro maulla Bueno A ver No alguien me ha huido ¿No? Creo A ver Que me voy a caer Por hacer el tonto A ver Vamos para allá Deja de huyar Chiquitín Que ya estoy contigo A ver Con cariño Y pasión Vamos a Las ruinas O aún nos queda una entrada Es que no me acuerdo ahora Bien ¿Qué pasa nigga? Soy el hombre del túnel Estaba jugando un atajo Pero a ver Me encontré con una pequeña Así que sí Si no tengo minas ¿Verdad? O sea Es que directamente Lo maldito De que si quiero Si quiero darte minas Cabrón A ver Ahí estamos La primera La cara Oye Una tienda Sé que es muy difícil Que toque Oh dios Anubis 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 Ya estás tocándome Los huevos con bolitas ¿Verdad? Es que no podías parar Hijo mío A ver Si Espérate tú Que por hacer el mugli A ver A ver Ahí Utilizamos nuestra última bomba Adiós Anubis Lo que pasa es que El regalete Que me has dejado Cacho cabrón Uy Madre mía Lo peor de esto Es que casi me Zumba De que te zumba Y excepté Adiós No te quiero Ni en pintura Anda que no me ha matado Ni veces La mierda esa Bam Bam Vuela Vuela Será buena idea Dijo la evolución A ver Yepa Vale A ver Esto va muy mal Esto va muy mal Hombre de fuego No mueres ¿Por qué no mueres? ¿Por qué no mueres? Evidentemente no muere Vale Ya lo sabía A ver Vamos allá Antes de que suelte alguna Ay Porque hay cada uno Que es en plan De Jopetas Chaval Vale No se abre Eso es bueno Porque me proporcionan Mucha checuinidad Ay Es que hay una buena caja Ahí Pero Nada Lo bueno es que ya hemos matado A nubis Lo malo Es que los siguientes niveles Nos puede tocar Los señores momia Y ya sabéis Que los señores momia Son muy amables Y nos lanza Moscas De bienvenida Y claro Normalmente Pues ya sabéis A ver El cocodilo Voy a pasar de él Como de comer Mierda Puto escorpión Colega A ver Ahí Esto Eh Joder Joder Ah bueno 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 Espera 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 Bueno Entonces eso quiere decir Que no activa la trampa Eh Eh Pero que cojones Es el cabrón Asaltado ahí Que me como a cara ¿Sabes? La madre que lo farió En serio O le prendo el culo Ese Cualquier Oh mierda Las momias Ya Muere Te pillas Te pillas de espalda Muyallo A ver Ya Eh ¿Qué pasa perrete? Lo que pasa es que Aquí perrete No puedo ayudarte Porque no tengo bombas Y no es plan De ponerme a ayudarte Porque puedo salir Más Más escocido Que yo que sé La verdad Oh Vale No sé de qué Ah vale Una pinchada de esto Vale Vale Ya me parecía a mí Ya me parecía a mí Muy raro que muriese De un golpe Pero raro No puede ir más A ver Esto Vale Ya está la cojona A ver Quieto Ahí Campeón Que eres un campeón Vamos a esperar A que se pinche Él solo Más que nada Porque si no Estamos muertos Sí, sí, sí Pínchate Pínchate Vale, vale, vale Ya me voy Pesado Pam No, no, no Pam La madre que te parió Puto escorpión Es que me Esto es un timo Tío Vale, vale, vale Ha salido bien Ha salido bien Chicos Ha salido bien Cago en la puta Hostia de oros Ya Joder A ver Vamos ahí Vamos a saltar Altarcito Dime tú Tan bonito De la era verdadera Pim, pom, pam Que me largo No me quedo más ahí Oh, Dios mío Hurra 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 Lo malo es que voy a salir Yo más escocido de aquí Ya verás tú Sin guantelete Para descarar la cara Sin cuerdas Bueno, cuerdas tengo un par A ver Vale, mierda Bueno, ahí Sí Está bien, está bien Que me he puesto nervioso Porque creía que venía ya A ver Vamos a ir primero arriba Oh Oh Orgasmico, joder Que me mato para hacer el tonto Seguro que tenía ahí una cara De orgasmo Que no me había creído Ni yo Madre mía Ahí estamos Paracaídas A ver No me gusta mucho esto de utilizar Bueno, vale Ya está Cuerdas Normalmente suele dan siempre Las cajas cuerdas ¿Vale? Lo raro es que te dé así Porque si Badafeis Unas doce bombas Especialmente doce bombas Doce bombas ¿Vale? A ver A ver ¡Oh, sí, nena! Al fin me sale No os imagináis Ni nada de veces Que he venido aquí Y no me lo ha dado El cabrón En serio A ver Esto Vamos a ver una cosa Vas a sacarlo de aquí ¿Por qué? Vale, a ver Cuerdas Tranquilos Que el chiquitín Saltará por abajo Pero no os puede llegar aquí Ni de coña ¿Vale? A ver Ahí Eso A ver Espera tú Vale, más cuerdas Me van a venir bien Porque la verdad es que Necesito coger esa skin Como sea A ver Esto Vale, aquí tendré que Sí, tendré que poner una cuerda Total Las cuerdas mediamente sobran ¿Vale? A ver Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a colocarla ahí Desbloqueamos la skin Con tranquilidad Y lo matamos Bueno, no era totalmente necesario Matarlo Pero bueno Y con eso chicos Desbloqueamos la skin Del ninja Pero a ver Vamos a ver Una cosita A ver ¿Puedo bajar de aquí Sin despeñarme? Bueno, tengo un paracaídas ¡Yuhuu! A ver Vamos a ver una cosa Eh Eh, 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 eh Ven aquí cara fea Ven ahí Ven ahí Venga, va Vale, ya está Va, salta pa' aquí Vale, los bichillos Ahí No, pero no me saques tantos Tío Ahí estamos Espera que mato A uno y cada uno De los bichos Ahí una bomba Eh A ver A ver Encima es que el cabrón Tiene un caracol encima A ver Salta aquí Vale, ahí A ver, ahí A ver Esto va a salir mal De pelota Chavales Más que nada Es que sabía Que me iban a cerrar Yo solo ahí Es que hay que llegar Al puto cara fea De los cojones Con algo pa' volar Es que ni siquiera Ni pa' escalar O sea Es que estaba claro Iba a llegar a un punto En el que me iban a cerrar Mismo ahí Yo solo Y Caput Así que nada People Corto aquí Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Comentar Suscribiros Y esas cosas Sobre todo lo más importante Gracias por seguirme Adiós Y sed felices